Música Hace unos días, Estefis y Politaquis fue noticia por aplicar un extraño método antirrobo viaja con un maniquí en el asiento del acompañante, luego de sufrir un violento asalto a principios de mayo. Por tal motivo, la mediática fue invitada a intrusos, América, a las 13, para hablar de eso y otros temas. Sin embargo, sorprendió cuando le preguntaron por su hermana Vicky y se puso a llorar. No estoy pasándola bien con ese tema. Ella está creciendo mucho desde su individualismo. Y yo soy más familiera. Vicky está más distante, por lo menos conmigo. No es la distancia física, porque obvio ella vive lejos. Es otro tipo de distancia, arrancó. Luego, detalló cómo es el no vínculo que tiene con su hermana. Hace meses que no hablo con ella. Javi, nace allí, el marido de Vicky, es amoroso. No tiene nada que ver con esto. Con Vicky nos distanciamos. En nuestra familia siempre estamos todos presentes y unidos para todos los integrantes y ahora no es así. Steffi se mostró dolida por no haberse enterado directamente por parte de ella sobre la pérdida del embarazo que sufrió, ni que se había casado en Las Vegas. Ella no me contó lo del embarazo. Me dijo que me ocupe de mis temas cuando se lo consulté, reconoció, con el pesar que le empezaba a generar la entrevista. Mi pareja, Seba, me dijo que mi hermana se estaba casando. Ahí me puse a llorar. No sabía nada. Me enteré por mi novio. Mis viejos se enteraron por facetime. Fue raro. Nacimos juntas, un año de diferencia tenemos. Después de tantos golpes al corazón que sufrí, la mejor manera que encontré fue hacerme a un costadito, dijo sobre la distancia marcada que hay actualmente con la griega. ¿Sentís que Vicky hace todo para hacer una tapa de revista? Le preguntó Daniel Ambrosino. A lo que la mayor de las hipolitaquis, respondió, hoy no te puedo hablar de mi hermana porque la desconozco. Desde adentro, hablando de su ser interior, no la conozco. Les juro. Al límite de quebrar en llanto, luego agregó, a Vicky la amo con el alma. Y que no puede estar en sus momentos importantes y no tan importantes. Me pone mal. ¿Llegaste a hablar algo de esto con tu hermana? Indagó Marina Calabro. Y ahí, Estefi no pudo contener las lágrimas. Intenté cuando empezó a reaccionar de forma agresiva conmigo. ¿Agresiva cómo? ¿Maltrato verbal o pegarte? Repreguntó Marcela Tauro. Si bien Estefi no respondió directamente, insinuó que hay un tema personal y de fondo entre ellas. Me tengo que ir me parece. Cambió conmigo. Hay algo de ella que le pasa conmigo. No hay nada externo. Está un poco más exaltada conmigo. Mis papás no lo pueden creer porque somos una familia muy unida. Por lo pronto, Vicky sigue haciendo su vida mediática. De hecho, en las últimas horas trascendieron las primeras fotos de la menor de las griegas en Atenas justamente junto a Marlin su hijo Mirko. ¿Tendrá algo que decir sobre el alejamiento del que la acusa su hermana?